Hola chicas ¿Cuántas quieren chocolate? Miren voy a hacer chocolate ¿Cuántas me acompañan? Déjenme las trepo por aquí Para que no se me caigan chicas Déjenme ver si se puede aquí Las voy a poner por aquí Ahí se ve ¿Verdad? ¿Me ven? ¿No me ven chicas bellas? ¿Cómo están mis hermosuras? Miren voy a hacer un poquitito de Chocolate Chocolate mi abuelita Me enredé el mantel Miren, ustedes pueden creer Le hice un nudo Son las Las once de la noche yo creo Y yo me antoje de De chocolate Y mi esposo también quiere chocolate Lo que pasa es que me puse este La cosa está al revés El delantal Estoy poniendo aquí el delantal Miren 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 que bello Mi delantal es bello Miren Bello y precioso Tiene bolsillo Miren Tiene dos bolsillitos Y yo antoja Que quiero chocolate ¿Cuántas quieren chocolate? Miren ahí Ya tengo la cacerola Miren Ya tengo la cacerola por aquí Tengo leche Y Esta mitad De chocolate Este chocolate es de mi abuelita Lo que pasa es que se me Me quedó la mitad Y lo guardé aquí ¿Ves? En este papel de aluminio Pero si no tienen chocolate Mi abuelita Pueden comprar el que viene Que viene de quick ¿Sabes? Que lo hacían antes también Y lo venden todavía El otro que venden en barra Cualquier chocolate Que ustedes tengan a la mano También viene en polvo ya El quick También El quick de Nerlet También viene en polvo Si lo quieren Este Preparar con leche O si no Chocolate de mi abuelita Lo pueden conseguir En cualquier supermercado Lo que pasa es que Me quedaba esta mitad Y la voy a estar haciendo Aquí con ustedes Que se me antojo Tomarme Joypan Se nos antojo Tomarme una tacita De chocolate Ahora lo voy a guardar Ahí tengo una olla De té también Que hice No está muy lejos ¿Verdad? Ahí están bien Aquí llevamos Cuatro días De lluvia Creo que mañana Va a llover Hoy Hoy escampó Un poco Hoy escampó Y volvió Fuimos al supermercado Y cuando fuimos Al supermercado Cayó otra vez El aguacero Sabe Escampa Y vuelve la lluvia Pero está bien Porque a mí me gusta Para las plantas Para las flores Se ponen bonitas Chicas Voy a usar un guayo Mi guayo Que yo lo tengo Hace tiempo Este guayo Yo lo uso también Para guayar los guineos Tiene diferentes Partes Para guayar guineos Para guayar queso Para todo Sirve este guayo Espectacular Yo lo tengo hace tiempo Que mi hijo Me lo compró Y me lo regaló Hace tiempo Y yo lo uso Para también Guayar el Chocolate Miren Voy a estar usando Un plato De cartón Para guayar El chocolate Yo creo que Ustedes me ven Ahí Verla chica Me van a ver Ahí Espero que me vean Ahí Lo que pasa Que las quise Que las quise poner Para acá Pero Me queda como Más lejos Déjenme ver Si me pueden Este La puedo cambiar Las voy a poner En este A ver Si se ve Más cerca La cuestión La cuestión Es que ustedes Me vean Yo se las he preparado En muchas ocasiones Pero Quiero Quiero que me vean Ahora Preparando El chocolate Mi abuelita El chocolate El chocolate El chocolate El chocolate lo que pasa es que este este se me rompió este es más cómodo este para grabar es más cómodo pero se me zafó disculpen disculpen chicas no se me caigan chicas por ahí ya saben que no mueve mucho la cámara esa es parte esa es parte del trabajo esa es parte de disculpen que ahí están trepaditas es que ese me salió malísimo el coso ese tengo que comprarme otro pero la piña está ahí entonces como dicen en Puerto Rico la piña está ahí y entonces este me costó carísimo y me salió flojo que me dio calor miren chicas todas las verduras que compré allá pero espérense me hace el chocolate primero ahí me ven la más cerquita creo yo yo tratando de ponerla bien cómoda para que me vean de cerquita ahí es la cosa ustedes vieron que yo quiero que ustedes estén lo más cómoda posible para que no se vean ni tan lejos aquí ahí me ven mejor entonces aquí fue que la cambié del del tripie porque ese tripie tengo que comprarme otro chicas pero como la piña está ya tengo que como decimos los boricuas la piña está agriada miren chicas yo voy a hacer una taza para mí y una taza para pa de chocolate pero voy a hacer una extra para ustedes quien quiere chocolate chocolate mi abuelita quien se apunta por ahí mis chicas bellas le voy a hacer una casita de café de chocolate mi abuelita para ustedes mire vamos a guayar el chocolate mi abuelita por aquí acompáñenme lo que pasa que la estaba poniendo cómoda y aquí estoy guayando el chocolate y aquí pero estoy guayando aquí el chocolate miren chicas bellas si ustedes no tienen chocolate mi abuelita pueden comprar el que viene ya en polvo que viene de Nesquid ese del pote amarillo o cualquier marca que vienen ya este vienen también en sobrecito ya guayao también ustedes pueden comprar la marca de su preferencia pero me acompañan por aquí a tomar chocolate pueden comprarse cualquier marca si ustedes no tienen un guayo de este de estos ustedes lo pueden guayar lo pueden de esto con un cuchillo lo pueden raspar con un cuchillo que no pasa nada pero esto lo pueden conseguir en Walmart, en cualquier supermercado hispano que ustedes tengan a la mano en Family Dollar también vienen más pequeños también vienen este yo lo uso para guayar guineo para guayar zanahoria y aquí seguimos chicas bellas guayando chocolate las invito a tomar chocolate por aquí conmigo en tu cocina y más para esto frío que así ya está lluvia pep también chicas miren chicas ya lo voy a ir todo tengo que comprar más porque se me acabó este era el último que tenía que comprar más miren chicas ya lo guayé la mitad del chocolate de mi abuelita ya lo guayé, me quedo este chino por ahí le grabé un video búsquelo paseando por ahí que fui a comprar algunas cosas porque escampó y de momento cayó el agua cero otra vez y me fui al supermercado y le grabé un poco la lluvia por ahí el tiempo como está para acá aquí voy a poner un poco de leche en la cacerola si ustedes tienen la marca que ustedes quieran de leche pueden comprar la leche carnation la leche fresca de la marca que ustedes quieran yo compré de la tapita verde pero si ustedes quieren comprar la leche de su preferencia no pasa nada con cualquier leche antes no la daban con la leche de prera mami hacía el chocolate que venía en barra que todavía viene en barra el amarillo que es de squid también mami nos los hacía una clase olla como éramos mucho con leche de de prera y leche carnation y aquí está mi chocolate miren chicas ya guayadito miren que chévere y este pedacito que me quedó yo se lo he hecho y el se derrite también miren chicas vengase que las acerco para que vean el chocolate ahí ustedes vieron ya puse la leche y le vamos a poner y le vamos a poner ahora el chocolate de agua ya guayadito miren échale cual a quien se le antoja chicas quien quiere una casita de chocolate por aquí chicas yo le iba a decir si ustedes quieren echarle azúcar le pueden echar si no quieren echarle azúcar no le echen eso es a su gusto pero ese chocolate de mi abuelita trae mucho dulce ya viene endulzado y lo van a mover hasta que hierva ustedes ven para que suelte el sabor al chocolate se lo pueden comer con galletas por soda con pedacito de queso con pan con jamón con tanto de pan con jamón también ustedes se van a tomar el chocolate como ustedes quieran para estos fríos a mi me gusta hacerlo para esta época de frío y de mucha lluvia que ya llevamos chicas les cuento ya llevamos como 5 días con lluvia y entonces escampa y vuelve y llueve a mi me encanta para las flores para las plantas me encanta porque se ponen bellas espectaculares las flores cuando llueve mucho las flores se ponen bellas pero que uno no se puede mojar porque después le da uno la gripe he estado en todos estos días enferma con la gripe gracias a Dios se me curó bastante fui al médico me recetaron medicina y todo hice una olla de té miren chicas vean yo me traje hojas de limón de Puerto Rico me traje zorra de limón y miren la olla de té a cada rato me hago una olla de té que la tengo aquí miren yo le he hecho zorra de limón le he hecho canela de de la grande la canela de de palito le he hecho hierbabuena y le he hecho hojas de limón y zorra de limón y hierbabuena y entonces yo lo dejé hervir lo dejó hervir bastante y lo dejé ahí que se enfríen y después que se enfríen yo lo he hecho en un galón y lo pongo en la nevera y cada vez que yo quiero mi tacita de té opa yo lo caliento y me lo tomo con miel de abeja y así va mi té mi chocolate miren chicas como me salió bastante le puse otro poquito de leche para que rinda para darle una tacita a ustedes chicas quien quiere chocolate se lo va moviendo ahí hasta que hierva y ese sabor que está en esta cocina chicas al chocolate de mi abuelita ustedes lo dejan hasta que hierva que coja el toque del chocolate la leche coja el sabor cuando hierve ustedes lo apagan y ya el chocolate es bien fácil de hacer me fui al supermercado chicas compre guineo verde compre bacalao compre china miren ahí está mi chocolate miren chicas ahí yo lo dejo cuando hierve es que ya está bien fácil bien fácil de hacer los sabores que hay por aquí chicas bellas chicos bellos y se apuntan denme mucho like que no se le olviden los like y sus comentarios miren que rico chocolate que suene la cazuela así decimos que chille la cazuela como es chicas que chille la cazuela miren así es así es miren chicas que chille la cazuela de gaseir y gome en tu cocina y más y este chocolate chicas con unas galletas por soda un quesito amarillo de ese de puerto rico el queso que venden en puerto rico ustedes se recuerdan las galletas esas duras de puerto rico aquí las venden pero no son iguales las venden más chiquititas pero saben buenas también lo que pasa que yo tenía galletas por soda y se me acabó limpiamos un poco por aquí ya ese chocolate ya está ¿ libas? ja y se me acabó y se me acabó el married y se me acabó chicas, ya está el chocolate que rico mañana voy a estar pendiente a los videitos que voy a hacer guineo verde con bacalao este chocolate miren, que rico, miren chicas hágalo en casita miren que rico chocolate mi abuelita chica quien se apunta quien quiere miren chicas quien quiere la invito a tomar chocolate por aquí miren chicas ahí se me jamo chica un poquito pero no pasa nada mira, me dio para dos tazas pero no se me preocupen que yo le guardo un poquito por aquí chica chica me dio exactamente para dos tazas pero si ustedes vienen a visitarme por aquí yo le hago chocolate 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 se me jamón chin porque cuando fui a sacar la mano como que se me enredó un chin pero no pasa nada no nos quemamos no nos quemamos chicas chica 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 miren chicas me dio exactamente para dos tazas de chocolate pero yo las invito a tomar chocolate por aquí conmigo pero no me lo puedo tomar ahora porque está super super caliente miren que rico chicas miren el humito como sale por ahí en mi taza de navidad miren que rico miren el chocolate mmm como huele ese chocolate mi abuelita pero se lo pueden comer comer con pan con queso con pan con queso con jamón se lo pueden tomar así solito se lo pueden tomar con galletas por soda con quesitos también y también solito yo tengo queso ahí de slime pero que se me acabó se me acabaron las galletas por soda tengo que comprar en estos días y el chocolate también se me acabó este fue el último que me quedaba tengo que ir a comprar más que a mí me encanta cuando llueve así mucho me encanta este que se pone frito y todo me gusta tomarme mi tacita de chocolate de vez en cuando y aquí tengo una olla que se la enseñé de mi rico test que yo siempre hago ya mismo lo voy a ya lo dejé enfriando ahí ve lo dejé ya enfriando que lo hice hace rato eso tiene hojas de limón canelas de palito yo lo dejo hervir como una hora o media hora tiene sorra de limón y tiene hierba buena entonces yo lo dejo enfriar luego lo cuelo y lo guardo en la nevera y miren esta esta ricura miren chicas chocolate de mi abuelita uno para mí uno para pa pero para toda mi suscriptora bella si vienen por aquí le hacemos chocolate también y le damos un poquito por aquí mi amiga de florida que me preguntó de qué parte yo soy de acá de persilvania pues yo estoy al lado de reding persilvania y entonces aquí están hay muchos pueblitos dime de qué parte es tu sobrina de porque acá hay muchos pueblos está peplegen está lébano está este hay muchos pueblos acá de persilvania está la castellave hay muchos pueblos de qué parte es tu sobrina porque yo conozco he ido a visitar a muchos pueblitos por ahí que a veces cuando me tiro por ahí a pasear con paz pues de repente veo tuve el pueblito donde vive tu sobrina y me dicen ahora para verano nos vamos a ir por ahí a pasear por ahí compa para diferentes pueblitos a pasar por ahí a pasear para grabárselo a ustedes para que ustedes conozcan un poquito más de persilvania bueno chicas las dejo por aquí las quiero un montón suscríbase favor de dejarme sus likes no se olviden dejar sus likes miren mi test ahí está ready ya ya está enfriándose está ready ya para colarlo y guardarlo en la nevera que es bueno para esta época que uno se pasa con gripe con tos esos testes se los recomiendo que lo hagan si ustedes no tienen este sorrelimón que yo la mandé de puerto rico para acá consíganse en la hierbabuena que la venden en sobrecito en Walmart y la siembran en un tiesto la pueden sembrar en la casa si tienen apartamento o si tienen este patio la siembran en una esquinita y eso crece y es bien buena la hierbabuena también para la gripe para la tos y para cualquier día de cualquier hora del día ustedes se lo pueden tomar también y le echan dos palitos de canela a cualquier test que ustedes hagan le echan dos palitos de canela de esto y ese té le va a quedar espectacular yo siempre me gusta tener té en la nevera ya preparado para esta época de frío que uno se enferma mucho también y aunque no esté enfermo se toman su tacita también y nada aquí con mi rico chocolate nos despedimos hasta el próximo video y espero que les haya encantado este video que se suscriban que me le den muchos likes y las quiero un montón dios dios me las bendiga esperen muchos videitos que vienen por ahí no se me vayan muy lejos que quédense por aquí en iris goma en tu cocina y más que vienen muchos videitos interesantes por aquí donde más en casa de iris en tu cocina y más las quiero un montón buenas noches miren chicas bellas si algún día ustedes me visitan las voy a recibir con una tacita de chocolate mi abuelita o con una tacita de té que ustedes saben y preparamos aquí uno de esos ricos platillos que yo me hago por aquí para recibirlas a ustedes las quiero mucho y me las bendiga gracias por estar aquí conmigo gracias por dejarme esos bellos comentarios que me dejan gracias por sus oraciones por sus bendiciones yo también le mando muchas bendiciones y gracias mil gracias por siempre estar aquí conmigo acompañándome por favor de compartir mi receta espero que le encanten y gracias gracias a todas mis suscriptoras bellas que las quiero un montón las quiero de corazón Dios me las bendiga y que pasen buenas noches salud chicas bellas no puedo tomar chicas porque está bien caliente nos vemos para el próximo video chicas ay no puedo enganchar perecen chicas ahora ahora que yo quiero enganchar así mi chocolatito nos vemos chicas bellas Dios me las bendiga no dejen de dejar su like y de compartir esto no quiere esto no quiere enganchar chicas mira yo iba a enganchar y no quiero no quieren que ustedes se vayan como las tres no quieren que ustedes se vayan salud chicas bellas déjenme que tengo que enganchar así porque ay las quiero Dios me las bendiga suscríbase en favor de compartir mi contenido y mi receta las quiero un montón Dios me las bendiga de ser pendiente que voy a hacer guineo con bacalao guisao c d c no